he escrito una canción pero me hace falta el instrumental por favor si les gusta denle like y compártanla para que así pueda llegar a la persona con la capacidad de ayudarnos con el instrumental para que la completemos la canción para ustedes espero que les guste si es así por favor no olviden compartir y darle like y dice así es el ser más bonito que la vida nos da es el ser más bonito que la vida nos da dime tú mi amigo porque a ella le pegas dime tú mi amigo porque ya le pegas la maltratas le gritas le da su patada y si te reprocha le das una trompada eso no es de hombres eso no es de hombres le maltratas le grita le das una patada y si te reprocha le das una trompada, eso no es de hombres, eso no es de hombres, tampoco de machistas, tampoco de machistas, esas son frustraciones por allá en tu mentecita, esas son frustraciones por allá en tu mentecita, hombres como tú se creen superiores, y a las mujeres la ven inferiores, hombres como tú se creen superiores, y a las mujeres la ven inferiores, si estás fuera de casa todo el mundo te pega, y hasta el más pequeño te da una galleta, eres un cobarde, eres un cobarde, y no sirves para, eres un cobarde, y no sirves para, y quizás es por eso, y quizás es por eso, y quizás es por eso, que a tu mujer, que a tu mujer, tú le pegas. Gracias, que está muy desafinada, lo sé, pero, esa es mi idea de la canción, para mí, parece buena, pero ustedes son el público, ustedes según quien deciden, aparte de eso, como les dije, les comenté, si les gustó, denle like, compártanla, para que les consigamos el intro mental, y la pongamos como es, y para ustedes, gracias.